3 y 15 de la tarde y a esta hora quiero saludar a Juliana Sánchez, ella es doctora de la Universidad del Rosario con enfoque en medicina funcional, biodecodificadora, requista certificada internacionalmente y experta en terapias alternativas de la Universidad del Rosario. Doctora Juliana, bienvenida a Salud de Algo Más. Hola Cami, buenas tardes. Feliz de estar acá. Bueno, y vamos a hablar de ansiedad, que es algo que yo creo que a muchos nos ha pasado, pero como lo decíamos al principio, en un punto cuando ya es crónico puede convertirse en una enfermedad. ¿Cómo saber si somos ansiosos? Bueno, fíjate que la ansiedad es una respuesta como automática ante algún estímulo que uno detecte como un peligro, ¿sí? La ansiedad no es mala, solamente es un mecanismo de defensa o de supervivencia que nosotros tenemos como seres humanos. ¿Qué pasa? Cuando se cronifica la ansiedad, ahí es cuando se considera un trastorno o algo patológico que puede estar afectando nuestra vida. Es decir, que interrumpa tus actividades laborales, del estudio, actividades en tu familia. Y cada persona tiene un concepto diferente de ansiedad, pero hay como unos síntomas comunes físicos, por ejemplo, taquicardia, sudoración de las manos. Hay gente que siente muchas ansiedades de pensamientos rumiantes, no tanto físicos. Hay personas que le desarrollan la ansiedad o identifican la ansiedad con los alimentos. Entonces, que se levantan a comer o que eso que uno dice tengo un antojo y no sé a qué. ¿Y cómo? No, esto no es. Eso es ansiedad, ¿sí? Entonces, es muy importante que siempre tratemos de identificar en qué momento se disparan estos síntomas que uno sabe cuando no son normales y atenderlos para evitar que se cronifique y lleguemos a tener un trastorno de ansiedad. Sí, como decía usted, que lógicamente la ansiedad está muy relacionada con los alimentos. Yo sé que hay ciertas situaciones que nos generan las ganas de comer de más porque es un resultado de la ansiedad. Pero también sé que hay ciertos alimentos que nos detonan aún más ansiedad, como por ejemplo los carbohidratos, los ultraprocesados y el exceso de azúcar. Quisiera que habláramos de aquellos alimentos que nos afectan aún más e incentivan esos ciclos ansiosos. Sí, claro. Como tú lo has dicho, pues todo lo dulce, lo refinado, aditivos, también la cafeína estimula, entonces nos acelera. Y si tenemos una ansiedad o un ataque de pánico, eso pues no es una buena idea tomar café porque te va a acelerar más. Todo lo que llegue a acelerar aún más el corazón, la tensión arterial, que no te haga dormir bien porque la falta de sueño también es un desencadenante importante para sufrir de ansiedad. Y acá es muy importante que nosotros tengamos un intestino sano porque hay algo que se llama el eje intestino-cerebro. Que es esa comunicación directa de las neuronas que salen del cerebro y hay terminaciones nerviosas en nuestro intestino. Y esto afecta la respuesta o neurotransmisores que se secretan en la microbiota, que son esas bacterias que tenemos normales en el intestino. Y esos neurotransmisores de más o con deficiencia llegan a afectar nuestro cerebro. Y esto se da a través de una dieta pues no adecuada, es decir, que no tengamos fibra, que tengamos una dieta muy occidental, hamburguesas, comidas rápidas, aditivos, edulcorantes, exceso de azúcar. Esto altera nuestro intestino, la permeabilidad intestinal y puede afectar y crear un proceso de inflamación a nivel cerebral. Y pues se ha demostrado en varios estudios que una permeabilidad intestinal alterada pues da cuadros de depresión y de ansiedad. Entonces por eso es muy importante la alimentación equilibrada y saludable. Doctora Juliana, ¿cómo podemos empezar a saber o a mirar o analizar cuáles son esos momentos que nos causan ansiedad? Porque imagino que uno empieza a identificar con el tiempo que cuando le dan esas ganas de comer ese no sé qué es exactamente por algo que ya ha pasado con anterioridad. Pues sí, Cami, mira, la ansiedad hace parte de las emociones secundarias. Nosotros tenemos emociones primarias o básicas que es el miedo, la tristeza, la alegría, la rabia y el asco. La ansiedad hace parte del grupo del miedo. Entonces cuando tú no logras gestionar bien el miedo y no logras identificar esas situaciones en las que estás en peligro o en un factor de como de supervivencia, no lo logras ver. No gestionas ese miedo, se puede acumular y puede desencadenar la ansiedad. Es decir, si tú no logras ver esa ansiedad o ese miedo, que es lo que le está dando miedo, esa ansiedad se puede manifestar. Y el miedo no es malo sentirlo, ¿no? Como ya lo hemos hablado muchísimo. El miedo lo que hace en nuestra vida es protegernos. Cuando nosotros sentimos que estamos en peligro de perder la casa, el trabajo, el dinero, el abrigo, la reproducción, es normal sentir ese miedo. Pero acá yo siempre le digo a mis pacientes, es devolvernos a la realidad porque la ansiedad es ese exceso de futuro o de miedo, de preocuparme, de angustiarme y decir, ¿este miedo que yo estoy experimentando es real o es algo que es imaginario y yo estoy suponiendo? Y obviamente hay varias técnicas donde yo necesito ayudar a mi mente a volver a centrarse en el presente y que se desconecte de ese futuro en el que está como anclada y están los pensamientos rumiantes. Doctora, ya nos están empezando a escribir aquí por las líneas, entonces nos dice, buenas tardes doctora, manifiesta, bueno, buenas tardes, manifiesta la doctora que no es bueno y que es un detonante de la ansiedad del café. ¿Se podría tomar entonces café descafeinado? Gracias caro, sí, lo que afecta mucho cuando hay procesos de ansiedad es la cafeína, entonces si no tenemos cafeína que no solamente está en el café, sino en estas bebidas gaseosas, oscuras, en energizantes, pues la ansiedad va a ser menos, pues menos probable de que aparezca, entonces el café descafeinado o esos productos que venden con muy bajo contenido de cafeína, pues sirven. Y el café es muy importante saber que tenemos que tomar lo máximo dos tazas de café al día o tres, pero que estas sean antes de las dos de la tarde para que no llegue a afectar el sueño. Está Elizabeth que tiene una pregunta para usted, doctora Juliana. Elizabeth, adelante. Elizabeth, ¿me escucha? Bueno, estamos teniendo problemas con los oyentes. Juliana, en cuanto a la ansiedad, ¿de qué otra forma se podría esta mostrar, además de lo que ya hemos dicho? Usted dice, puede llegar a ocasionarse un ataque de ansiedad. ¿Cómo es un ataque de ansiedad exactamente para las personas que nunca lo han vivido y que podrían en algún escenario poder llegar a tenerlo? Bueno, Cami, eso es muy importante tenerlo en el radar porque el ataque de ansiedad o de pánico se manifiesta pues con muchos síntomas físicos. Entonces, la persona siente que le falta el aire, tiene tanto miedo que siente literal que se va a morir, se le acelera el corazón, no puede pensar, hay muchos pensamientos a la vez, hay sudoración de las manos. Como hay hiperventilación, es decir, no hay una respiración adecuada, las manos se pueden llegar a dormir, un hormigueo desde las extremidades, se pueden torcer incluso las manos y algunas personas pues se llegan a desmayar en esos ataques de pánico. Bueno, en caso de que yo tenga un ataque de pánico o que me esté dando, o que yo esté identificando los síntomas que usted nos está diciendo aquí, doctora Juliana, ¿cuál sería la recomendación inmediata? Bueno, primero, lo más importante es buscar un lugar seguro. O sea, si me dio en la calle, pues yo me tengo que movilizar a un lugar donde yo me pueda sentar. Entonces, siempre recordarnos que esto es algo temporal, ¿sí? Que esto va a pasar, pero yo tengo que atravesarlo. Y una herramienta muy importante, Caro, es la respiración. Acordémonos que esa ansiedad es exceso del futuro. Entonces, yo tengo que empezar a respirar siendo más consciente de cómo entra ese aire. Hay personas que utilizan una bolsa de papel o de plástico para empezar a regular esa respiración porque ese centro de la respiración se empieza a alterar. Entonces, hay mucha hiperventilación. Entonces, yo tengo que concentrarme en la respiración. Y hay una técnica que se llama el 5-4-3-2-1. Entonces, es enfocarme en cinco cosas que yo vea en ese momento, que cinco cosas que yo vea, cuatro cosas que yo pueda tocar. Entonces, si estoy en una silla, en un andén, algo en la textura de la ropa, cosas que yo pueda tocar, tres cosas que yo pueda oír, dos cosas que yo pueda oler y una cosa que yo pueda saborear. Si no tengo pues algo de comer, pero ya me enfoqué en lo que puedo ver, tocar, oír, oler, eso le devuelve y le desconecta la mente, o sea, desconecta la mente del futuro y me devuelve inmediatamente al presente y yo me empiezo a regular. Porque acuérdate que esto no, o sea, esto es temporal. Y uno mismo es el que se tiene que empezar a regular. Así como en la película, no sé si se la vieron intensamente dos, que sufre el ataque de pánico, ella solita se reguló, tocando la superficie en la que estaba, sintiendo su corazón, escuchando de pronto ese latido, intentando respirar y ella misma se reguló. Doctora Juliana, antes de ir a pausa, repitamos eso bien, bien rápido para que los oyentes lo tengan bien en cuenta. Entonces, es la regla de las cinco cosas, ¿sí? Cinco. Cinco, cinco cosas que vea. Cinco cosas que yo vea. Cuatro cosas que pueda tocar. Tres cosas que pueda oír. Que pueda oír. Dos cosas que pueda oler y una cosa que pueda saborear. Y esto, ¿lo digo en voz alta o solamente me concentro y lo empiezo a hacer? Lo empiezas a hacer. Ah, perfeccional. Tenemos a Elizabeth en la línea que le quiere hacer una pregunta a la doctora Juliana. Doctora, Elizabeth, buenas tardes. Ya le dije, doctora, vio a Elizabeth. Cuéntenos, Elizabeth. Buenas tardes, doctora Juliana y señoritas de ahí del programa. Bueno, le cuento que yo tengo un tratamiento para la ansiedad y el ataque de pánico desde hace como dos años con el citalopran de 20 miligramos. Pero yo he querido quitarme ese medicamento y he escuchado mucho sobre la ashawanda. Entonces, ¿yo puedo combinar la ashawanda con los medicamentos o no se puede hacer eso? Gracias. Gracias, Elizabeth, por la pregunta tan importante. Entonces, fíjate que la ashawanda es un adaptógeno. Hay diferentes adaptógenos en la naturaleza y los adaptógenos nos ayudan a controlar esa ansiedad, ¿sí? O esas crisis nerviosas que podemos tener o no solamente para la ansiedad, sino para cualquier alteración emocional. Entonces, los adaptógenos son una muy buena herramienta. Al ser naturales, sí se pueden combinar con tratamientos químicos. No hay ninguna interacción. Pero más allá de suplementarte o no con esto, yo sí te invito a que puedas buscar esa causa raíz de por qué estás sufriendo de ansiedad. Porque, como lo dije al principio, hay un eje intestino-cerebro. Entonces, puede ser que tu ansiedad, la raíz sea que hay una alteración en ese tracto digestivo, que hay gastritis, que hay infecciones como el helicobacter pylori, o que hay algo que se llama una disbiosis, o hay aumento de la permeabilidad intestinal, y que eso está siendo o es la causa de la ansiedad. Mire, Juliana, que me surge una duda. ¿Hay alguna enfermedad que vaya aliada con la ansiedad? De pronto, algunas personas que tengan cierta enfermedad, ¿pueden estar más propensas a tener ansiedad? Sí, Cami, como le estábamos diciendo, cualquier enfermedad digestiva, porque esas terminaciones del cerebro llegan al intestino. Entonces, colon irritable, gastritis, algo que se llama SIBO, que es sobre crecimiento bacteriano en el intestino delgado, que no debería porque haber bacterias. Hay algo que se llama la disbiosis, que es una alteración en esa microbiota intestinal. Entonces, cualquier síntoma gastrointestinal puede estar aliado a una ansiedad, porque hay una inflamación en el cerebro. Mire, doctora, escribe César por el correo electrónico y dice, muy buen día, ¿hay una cura para la ansiedad? ¿Qué le podríamos decir? Sí, claro, gracias. Sí hay sanación de la ansiedad, siempre y cuando se tenga en cuenta cuál es la raíz, si es algo físico o ya es algo emocional, de alguna herida emocional de la infancia o algo que pasó, alguna información que hay en el inconsciente. Entonces, cuando uno entra en un proceso de acompañamiento para sanación, mirando, descartando cualquier como enfermedad o alteración física y también mirando la parte emocional, pues sí se logra llegar a controlar y se llega a la sanación. Entonces, si lo hay, igual la alimentación también es súper importante. ¿Qué alimentos, hablando de eso, qué alimentos pueden ayudarnos a controlar la ansiedad o a disminuir esos posibles ataques que nos puedan dar? Entonces, fíjate, Cami, que en la alimentación es súper importante que sea muy balanceada, es decir, de frutas, verduras, pero que consumamos alimentos ricos en triptófano. Bueno, el triptófano es un aminoácido precursor de la hormona o el neurotransmisor de la serotonina. La serotonina es el neurotransmisor que nos da felicidad, o sea, regula esa respuesta de felicidad. La ansiedad es porque hay como un déficit de la producción de la serotonina. Entonces, todo lo que a mí me aumenta la serotonina va a contrarrestar mi ansiedad. Entonces, alimentos ricos en triptófano tenemos el pavo, el pollo, el atún, las semillas de sésamo, las semillas de calabaza, de ajonjolí, el cacao, o sea, el amargo, el que es mínimo al 70%, también tiene mucho triptófano, y las claras de huevo. Vea cómo uno aprende. Oye, vea, doctora, otra cosa. Esta semana tuvimos a una experta en respiración y hablábamos que la respiración nos ayuda mucho a bajar esos ataques de ansiedad o esos momentos en los que uno ya está que se come el mundo, y también yo creo que el consumo de agua es muy interesante. Es muy importante, perdón, porque cuando uno está en esa ansiedad y toma agua, como que se empieza a calmar un poquito. Háblenos de la importancia de la respiración. Bueno, Caro, en la respiración lo que uno hace es estimular ese diafragma, ¿sí? Ese diafragma está muy relacionado con el nervio vago. Entonces, el nervio vago hace parte de nuestro sistema parasimpático, es decir, del sistema de relajación. Entonces, cuando yo respiro, cuando yo estimulo ese diafragma, que es el músculo de la respiración, yo estoy estimulando mi nervio vago y estoy haciendo que bajen los niveles de cortisol, que la inflamación baje un poquito. Entonces, por eso es que uno se puede regular con la respiración. Y lo que tú decías del agua, el agua, especialmente si está fría y uno consume, toma agua fría, eso también llega a estimular el nervio vago. Por eso las duchas o echarse, duchas de agua fría o echarse agua helada o hielo en la cara, también estimula ese nervio vago. Pues, doctora Juliana, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Salud. Y algo más, y por favor, recuérdele a todos los oyentes dónde, cómo pueden encontrarla también si de pronto tienen ataques de ansiedad muy seguido, a dónde tienen que escribirle. Sí, Cami, muchas gracias. Pues a mí me encuentran en redes sociales en arroba.dra.julianasanchesp o a través del WhatsApp, de la línea del WhatsApp, que es 314-317-3160. El corazón es que la quiero.